En este vídeo vamos a ver qué son los objetivos de desarrollo sostenible y qué relación tienen con las ecuaciones diferenciales ordinarias. Los objetivos de desarrollo sostenible, a partir de ahora ODS, son una iniciativa impulsada por Naciones Unidas que debe realizarse entre el 2015 y 2030. Y aunque 15 años puedan parecer mucho tiempo, hay que tener en cuenta que se están planteando 17 objetivos con sus 169 metas. Y estas involucran cambio climático, desigualdades económicas y sociales, paz y justicia. Es realmente un proyecto muy ambicioso, por lo que 15 años, vaya, desde el punto de vista político hay que ponerse las pilas. Aquí tenéis un cuadro resumen de estos objetivos. Pues bien, ¿qué relación tienen con las ecuaciones diferenciales ordinarias? Pues vamos a pasar a verlo punto por punto. Para ello he recopilado una bibliografía que voy a dejar al final del vídeo. Comenzaremos con los ODS de fin de la pobreza y de trabajo decente y crecimiento económico, que son el uno y el ocho. Y bueno, aquí lo que podemos encontrar son ecuaciones diferenciales que permiten modelar fenómenos económicos. Os he dejado una cita en la que encontraréis un libro sobre finanzas y economía que utilizan ecuaciones diferenciales para modelar este tipo de fenómenos. Para lo de ese hambre cero y educación de calidad podemos encontrar ecuaciones diferenciales que modelan el crecimiento y la competición entre poblaciones o especies. Para lo de ese salud y bienestar encontramos muchos libros y artículos científicos donde se plantean ecuaciones diferenciales que permiten simular fenómenos médicos. Y con esto estamos hablando de una simulación del sistema cardiovascular o quizás sobre cómo reaccionan las fibras musculares a estímulos nerviosos. Bueno, muchos tipos de fenómenos. ¿Por qué es importante simular con ecuaciones diferenciales o con lo que sea fenómenos del tipo médico o corporales? Pues porque así se puede evitar utilizar a personas o animales para realizar pruebas médicas que están todavía en una fase muy preliminar. Primero puedes coger una simulación y simular o comprobar qué pasaría si haces esta cosa en este organismo y cuando ya tienes bastante claro que esto va a funcionar bien y que esto promete, entonces ya te planteas hacer pruebas con personas o animales de verdad. Para el ODS de igualdad de género y de reducción de desigualdades encontramos un artículo muy interesante sobre la simulación del techo de cristal que tienen las mujeres en el mundo laboral. Respecto al saneamiento y la obtención de agua limpia, hay muchas ecuaciones diferenciales que permiten simular aguas residuales y esto aprovecha para optimizar el tratamiento de las aguas. En cuanto a obtener una fuente de energía asequible y no contaminante, se pueden emplear ecuaciones diferenciales que modelen la producción y la demanda de energía en una ciudad, de manera que así puede verse qué tipo de energías pueden utilizarse dependiendo de las características de esa ciudad, ya sea por el clima o disponibilidad de recursos. Existen números en las aplicaciones de ecuaciones diferenciales en la industria. Os he dejado en esta cita, las siete, un ejemplo de ello. También se puede modelar el tráfico con ecuaciones diferenciales y esto permite hacer pruebas de, no sé, el tiempo que debe durar cada semáforo, por ejemplo, o qué tal si se hace esta reforma de las carreteras. Además, pruebas de antemano simulándolo si eso va a ser efectivo o no y cuando ya estás seguro de que merece la pena, haces la inversión económica o de tiempo para realizar ese cambio en la ciudad. También apoya la economía circular ciertas ecuaciones diferenciales que permiten simular, por ejemplo, el flujo de la información y cómo ésta puede aprovecharse para eso, para tener una economía circular. Y, por supuesto, las ecuaciones diferenciales pueden aprovechar para simular cambios climáticos. Sin ir más lejos, para simular el pronóstico meteorológico que todos consultamos a diarios, son necesarias ecuaciones diferenciales, que en este caso son realmente complejas. Las Naciones Unidas no olvidan tampoco la vida submarina y los ecosistemas terrestres, por ello plantean estos objetivos. Y, como avanzaba hace unas diapositivas, las ecuaciones diferenciales pueden servir para modelar especies, poblaciones, cómo crecen, cómo compiten entre ellas, si alguna se extinguirá por culpa de un factor ambiental o de competición propia entre especies. Y, por último, también se plantean, por supuesto, objetivos encarados a la paz, la justicia, instituciones, alianzas políticas, porque estos objetivos no se pueden alcanzar si no es con un compromiso y una colaboración internacional. Y también encontramos ecuaciones diferenciales que describen sistemas políticos. En particular, en esta cita, encontráis la simulación de un sistema bipartidista. Os dejo aquí la bibliografía. Le he obtenido haciendo búsquedas muy rápidas en un navegador, buscando el tema que me interesa y ecuaciones diferenciales. Si lo hacéis vosotros mismos, veréis que la cantidad de información es interminable y espero que con esto hayamos podido convenceros de que las ecuaciones diferenciales van muy cogidas de la mano de los problemas reales, sociales, ambientales que tenemos hoy en día y que continuaremos teniendo siempre. ¡Gracias!